me quedé un poquito con coraje de lo de Guti ¿qué te dio coraje? ¿qué onda amigos de youtube? sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues así como lo acaban de escuchar, Romé comenta que le dio un poco de coraje lo de Guti, como sabemos en plena prueba y en plena transmisión en vivo, Guti declaró que había sido trampa lo de Romé porque dice que en la figura notaba de igual manera la de Romé la figura número 2, un poquito embarrada nada más y de la figura número 8 de Guti también estaba un poquito embarrada y que a Romé si se la tomaron por buena, ya Guti no entonces por eso es que Romé tiene como que ese coraje de que ya van dos veces que insinúa que Romé hizo trampa y obviamente eso no le parece que ya van dos veces que comenta que hizo trampa Romé y obviamente eso no le parece pero bueno, yo ya dejé el vídeo ahí en el canal para que vayan a verlo ustedes en donde se ve claramente a qué nivel de la línea estaba la gota de pintura o el disparo de pintura de Romé y el de Guti si se ve un poquito más metido el de Romé está literal sobre el contorno de la figura y el de Guti ni siquiera está en el contorno pero bueno, hubo mucha controversia ahí y por eso es que este Romé le tiene coraje pero bueno, déjame saber qué opinas tú en los comentarios no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este vídeo y compartirlo con todos tus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!